Vecina Vecina, que bonita es usted Se me van los ojos, serás de sus encantes al verla pasar Por Dios que ya no aguanto las ansias de hablarle Y de confesarle este mi gran amor Vecina, que bonita es usted Cuantas cosas bella quisiera decirle al verla pasar Y yo que solo tengo ojos para mirarla Me muero de tristeza al sentir su frialdad Vecina Vecina de mi barrio Yo que tanto la quiero Y usted ni siquiera me ha querido mirar Y yo que solo tengo ojos para mirarla Me muero de tristeza al sentir su frialdad Vecina Y yo que solo tengo ojos para mirarla 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 Y yo que solo tengo ojos para mirarla